Bueno, la verdad es que se notaba mucho la tensión que había en la pista, ¿no? Mucho de la presión que tenemos nosotros, evidentemente, Albacete igual, ¿no? Mucho de esa tensión que estamos arrastrando, a menos estamos siendo capaces de jugar fluido, de jugar cómodo, ¿no? Y la verdad es que teníamos claro que iba a ser una cancha complicada, que creo que ese sentido del equipo siempre ha venido con mucho respeto a esta pista, ¿no? El partido ha sido, bueno, yo creo que en dos partes muy distintas, ¿no? Una primera parte en la que hemos dominado bastante el juego en cuanto a la ocupación de los espacios, especialmente que estamos insistiendo mucho en esto. Hemos encontrado posiciones cómodas para atacar, hemos castigado bien en el uno por uno. Bueno, yo creo que el equipo ha estado sólido adelante y la verdad es que bastante centrado atrás, ¿no? Hemos prometido pocos errores, yo creo, ¿no? Aún así hemos permitido a la C3 meterse en el partido con cinco puntos seguidos. Bueno, al final nos ha costado un poquito, cosa que nos está faltando, ¿no? Tiene esa cantidad. Y luego la segunda parte ha sido una auténtica guerra de trincheras, ¿no? Ha sido un partido muy trabado, feo en muchos momentos, ¿no? Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de imponer un ritmo, ¿no? Y yo creo que al final con el partido bastante bien controlado, al menos en esa ida y venida que nadie anotaba, en cuestión de un minuto nos hemos venido abajo, ¿no? Yo creo que nos ha pesado esa losa que tenemos a nuestras espaldas de no estar haciendo una buena primera, un buen inicio de temporada y no se ha podido. Se ha podido, ha habido un momento que teníamos las cabezas abajo y eso no lo podemos permitir. Porque creo que el equipo tiene mucho corazón, tiene mucho más de lo que está mostrando y en eso es donde tenemos que incidir, ¿no? Y bueno, creo que al final ha habido nervios, hemos dejado de jugar, hemos dejado de circular el balón y al final se han decidido por acciones muy puntuales, ¿no? Muy de últimos segundos de posesión, tiros muy forzados por ambas partes y al final han tenido un poquito de calma, hemos sido nosotros. Y creo que el ir por delante todo el partido nos ha llevado a conseguir una victoria muy necesaria, ¿no? Como digo, venir a Albacete es saber que va a ser una cancha difícil, eso es obvio. Pero bueno, ya dije que hace 40 años vino mi padre aquí a dirigir un partido y no le podía dejar mal hoy y creo que alguna mano allá donde esté no habrá echado. Hablabas de que el partido iba a ser muy complicado aquí en la pista, ¿cómo has visto la mente después de ver el parque? No, es muy bonito, es muy bonito porque tiene un aura especial, tiene un ambiente especial, la gente, la verdad, es que ha sido un trato exquisito. Desde el banquillo, la gente se ha comportado súper bien, animando a su equipo, siempre con un buen ambiente. Yo la verdad es que me he sentido muy a gusto siendo rival a pesar de la presión que han metido, que no es que nos hayan recibido con una alfombra roja, ¿no? Pero la verdad es que ha sido muy bonito, ¿no? Es muy bonito ver este ambiente en este país es mítico para todos los que amamos el baloncesto y especialmente por eso que os cuento. Y la verdad es que es un gustazo venir aquí. Es que K3 quiere baloncesto. Perti negros unidos son Cáceres